Mendo, check me out, yeah, yeah, uh, yeah How you like me now? Que de nuevo estoy bien rankeado Soy un desordenado y tú al callado eres un afeminado Más niggas yo en esto la meto gardeado De cualquier lado, no canto fao La tiro al frente de cualquier mamado Tu estilito ya está gaseado Y yo sacando versos demasiado zafao Que nunca había tirado Eches empurlado y habrán pasos, chorre virado No es que no había tirado Me estaban cocinando todo este bacalao Hoy todo el mundo es el más que escribe A ver si escriben tanto y a prueba son de misiles Ando suelto, puerco, se los dije Si quieren guerra y en la calle Los cruzo, mejor corran cuando los pillen No necesito grabar con ningún cabrón No necesito pauta alguna de ningún cabrón Huele bicho, escucha bien mi nombre, el sejón La leyenda cuando le meto al rap en español Huele es boña Hace tiempo esperaba esto Palo mío está puesto y por fin se me dio el momento Yo sé que llegó mi turno, maniga, se jodió el resto Mi estilo es el más violento Lo muestro, nunca le miento Soy el boss de liriqueo Master de liriqueo Una estrella en el cielo que brilla cuando en esto yo rapeo No me querían cuando estaba fraco y feo Ahora mujeres se pelean por mí, parezco un trofeo Vivo, la vida flash y rimo, palabras cachi Voy a usar un rato y ven Chile Me cansé de Versace La oreo 4 machean la suera y el brini Pues soñador encontré oro a fin del arcoiris And I'm here Y si alguno quiere inventar Saco pa' fuera chamboneo Y cuando tiro lo que se oye Bam, bam De nuevo volvió mento a matar Bam, bam Se escucha cuando tira el champián Use la competencia a temblar Si como plomo salí de mi pistola es total Y bam, bam De nuevo volvió mento a matar Bam, bam Se escucha cuando tira el champián Use la competencia a temblar Si como plomo salí de mi pistola es total En su marca, listo, fuera, vamos Escucha el combate, el duro, el veterano Sé que llegue tarde aunque no fue fácil Pero gracias a Dios hoy estamos donde estamos La liga la matamos, ajá la masacramos It's all about the Benjis boy and we got em Self empleado, sin socio y sin afiliado Por eso en este negocio más nunca me roban chavo I'm here, aunque no quise Soy on the ground, puedo desenterrarlo Dice ignorante, no entiende lo que dice Había un laboratorio, soy un notorio Matar en esto es obligatorio Mi éxito era mandato No hay nadie que evite que yo avance Parezco un bounce Tu estilo es barato como un láncer Tu gata quiere un enganche El tiempo me ha enseñado que en esto nadie es perfecto Master hice mis defectos y de esto me convertí en maestro Chingo chengo, sea tienes mando Cuando estás rapeando es tu desilusión Soy caliente como lava, mi erupción no se apaga Soy la bala que revienta tu cara cuando mi rock dispara Al game for me gati yo voy a dar Al game for me gati yo voy a dar Puse la competencia a temblar Si como plomo salí de mi pistola a explotar Si alguno quiere inventar Saco pa' fuera chamboneo Y cuando tiro lo que se oye Bam, bam De nuevo volvió mento a matar Bam, bam Se escucha cuando tira el champián Puse la competencia a temblar Si como plomo salí de mi pistola a explotar Y bam, bam De nuevo volvió mento a matar Bam, bam Se escucha cuando tiro el champián Puse la competencia a temblar Si como plomo salí de mi pistola a explotar BGG, uh, get low record Mendo, netflow, Lelo, uh, Gabby metánico, uh, BGG, uh, we here, uh, el duro del rap BGG, uh, lo del rap ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.